La gran pinotepa, la gran pinotepa como le llamaron sus antepasados, que a pesar de esas limitaciones ha caminado y ha salido adelante por la gran riqueza de su tierra, por sus ganaderos, por sus papalleros, por los limoneros, por sus pescadores. Es ahí donde vamos a trabajar y a comprometer con ustedes. Con el pueblo de Oaxaca, nosotros los legisladores. No tendría caso esta reunión si no logramos consolidar el gran proyecto carretero de esta Ruta 200 y poder consolidar inmediatamente que se termine. Que ni les quede duda que con el capitán Sarabia vamos a ir a conseguir los recursos para el colector norte, colector sur, para su relleno sanitario, para su planta de refugiados, para sus alimentaciones tan necesarias, tan necesarias para un municipio, que es la joya de la costa. Señores legisladores, lo menos que podemos hacer es comprometernos a darle seguimiento y a construir esa supercarretera que una Puerto Escondido, Acapulco, y con ella poder potencializar toda esa riqueza. Hoy el PRI más que nunca tiene que tener claridad de los grandes retos y señalamientos que nos da la sociedad. Pues solamente un PRI humilde, con capacidad y sensibilidad, pero principalmente un PRI inicie una gran movilización, una gran movilización social con gran inclusión y respeto. Esos serán los ejes que permitirán a nuestro partido construir un triunfo contundente en los próximos procesos, pero principalmente un triunfo para poder hacer realidad los sueños de todos y cada uno de los maranqueños. ¡Que viva Piroteca! ¡Que viva! Muchas gracias. Nosotros somos Anderos Atoyá y estamos muy unidos con PRIistas todos, hombres, mujeres también, y nos vamos a echar ganas para que salimos adelante. El senador está a la costa de aquí con nosotros. Eviel, senador.